Hoy os vengo a contar una historia de gamers Pero una historia de gamers old school De los hipsters Es la historia de como un juego que tenía 100 millones de dólares en financiación Termino con su compañía en pancarrota Y no por ser precisamente una compañía de gente que acabara de empezar a hacer juegos Y es uno de los juegos más caros de producir en la historia Para que os hagáis una idea, The Witcher 3 costó producirlo 81 millones de dólares Para que podáis comparar Vamos a empezar y os voy a ir dejando trocitos del gameplay para que veáis lo basura que era Pero por favor quiero que tengáis en cuenta que muchos de estos vídeos son de 2005 Que fue de cuando ese juego se empezó a desarrollar Bien, el nombre del juego era APB La cuestión es que la industria de los videojuegos ahora mismo está valorada en 100.000 millones ¿Sabéis cuánto es eso? Es un 100 seguido de... Muchos ceros Y hay juegos que consiguen recuperar su inversión Pero exageradamente Pero no siempre es el caso E incluso cuando inviertes mucho dinero al parecer Eso no siempre tiene que ser un motivo para que el juego siquiera salga Porque el juego apenas duró online Bien, dejadme que os relate un poco la crónica de esta muerte anunciada Porque fue... Terrible Resulta que el juego lo anunciaron en 2005 Y fue un trailer bastante pobre Realmente apenas mostraba de que iba siquiera Entonces a la gente como que no le importó mucho siquiera el juego en sí El juego tenía una buena idea y era convertir una especie de shooter tercera persona en un MMORPG Combinando un poco algunos shooters que estaban teniendo mucho éxito en aquella época Con los MMORPG tipo WoW que también estaban teniendo mucho éxito en aquella época Y hacerlo una especie de boom que al final boom les hizo en su cara Pero la cuestión es que la idea era que habían dos facciones Una de los criminales y una de los policías Y esas facciones estaban peleando constantemente Como si fuera un 50 contra 50 en el Fornite Pues mismo rollo Pero recordad que en 2005 no existían las ventajas que existen ahora para desarrolladores Y es que un juego así puede que a día de hoy lo pudiera hacer un equipo pequeño Con un presupuesto relativamente pequeño Pero en 2005 era mucho más complicado Eso sí, no sé en qué coño gastaron 100 millones de dólares Pero bueno Por cierto, nuevo merchandising Me como mi caca Lo tenéis en la descripción Y entonces la idea era básicamente hacer que fuera online y de manera constante Que los jugadores estuvieran peleando entre sí Esto a día de hoy lo vemos como algo no tan novedoso Pero para la época sí que lo era La cuestión es que en 2005 a nadie le importó absolutamente nada este juego Y se suponía que el juego iba a salir en 2007 ¿Qué pasó en 2007? Nada, de nada No anunciaron el juego, no hicieron nada Pero entonces un año después En 2008 El creador del juego que no era cualquier persona Era el creador detrás del juego de Crackdown El original De los juegos originales de Grand Theft Auto O sea, del GTA De los que aún no eran en 3D Y otros juegos muy clásicos Como por ejemplo Lemmings ¿Os suena de algo? Que anunció que el juego iba a salir para la Xbox 360 Explicó un poco más acerca del juego Empezó a ganar un poquito de tracción en la prensa de los videojuegos Y entonces la gente empezó a decir Uy, este juego puede molar muchísimo Y la gente empezó a esperarlo con muchas ganas Pero lo que pasó a continuación No se sabe muy bien qué fue lo que ocurrió concretamente Poco después de que empezara a ganar tantísimo apoyo y tracción por parte de la gente De repente consiguieron y publicaron un artículo diciendo Hemos conseguido 50 millones de dólares en fondos Y entonces dices como Bueno, 50 millones de dólares Con eso sí o sí sacan el juego, ¿verdad? Error Se pasaron durante el siguiente año prácticamente no respondiendo Entonces de repente Parecía que estaban buscando un publisher Que es básicamente que se dedica a distribuir tu juego por ahí Y consiguieron que EA Conocida por sus... en fin Distribuyera el juego Y entonces EA dijo que iba a ser solo para PC Pero mientras tanto los creadores iban diciendo que iba a ser para Xbox Empezaron a confundir un montón a la gente, un montón a los fans Consiguieron un montón de tracción por parte de los fans de Xbox Mientras luego de repente entraron los de PC Y luego los de Xbox fue como ¿Qué coño está pasando? Pasó una cosa muy rara ahí Pasan los años No se sabe prácticamente apenas nada Y llega por fin el día en 2010 Tres años después de su supuesto lanzamiento Cuando uno de los juegos más caros de producir de la historia sale Y resulta que cuando salió la gente no le hizo ni p*** de gracia Estaba lleno de bugs por todos lados No era divertido de jugar En sí, incluso las cosas más básicas como las animaciones El modo de juego El gameplay Todo se sentía mal Y no lo digo yo porque yo nunca lo oía jugar Lo dice la gente que lo jugó Intentaron abrir un modelo de negocio muy raro Muy que la gente se cabreó muchísimo Porque primero te intentaban cobrar de base 49,99 Es decir, 50 dólares sí o sí Y entonces después podías pagar o bien 7 dólares por 20 horas de juego O 10 dólares por 30 días de juego Y así tenías que ir pagando todo el rato Intentaron hacer una especie de mezcla entre el wow Que solo le funcionó al wow ese tipo de estrategia Y una especie de pase de batalla de Fortnite No les funcionó La gente lo odió Salieron con unas reviews negativas Que creo que de 56 de 100 Terrible No fue lo esperado La gente lo odió Y resulta que 86 días después De sacar el juego La empresa que estaba basada en Escocia Básicamente declaró la bancarrota Y te planteas ¿Cómo puede ser que una empresa Con 100 millones de dólares en fondos? Voy a declarar la bancarrota ¿En qué os habéis gastado 100 millones de dólares? No me lo explico De verdad Incluso para la época ¿Vale? 2010 Tampoco entiendo En qué pudieron gastar tantísimo dinero O sea Todavía a día de hoy me lo planteo La única cosa destacable y positiva del juego Es que tenía un creador de personajes Muy bien hecho Podías personalizar prácticamente todo Podías ponerte tatuajes donde tú quisieras Podías ponértelos aquí y arriba ya En esa parte molaba mucho Pero podemos decir que eso era prácticamente Lo único bueno que tenía la creación de personajes Y sin más Así fue como de repente Un juego que tenía 100 millones de dólares De pronto dejó de existir En tan solo 86 días La compañía quebró Cerraron los servidores del APB La gente que lo había comprado Le hicieron un gran ¡Fuck you! Y no se volvió a saber nada del juego Hasta más de un año después Cuando en 2011 Otra compañía Decidió comprar los restos De lo que quedaba de eso Y lo lanzó Free to play Comillas, comillas Free to play Anunciaron que iba a ser Un free to play Con nada de pay to win No vamos a tener suscripciones Todo va a ser free to play Y solo van a ser cosméticos Los cojones Básicamente lo hicieron un pay to win De mucho cuidado En el punto en el que la gente Entra a los servidores Y los que han pagado Les matan de un tiro Y los que no han pagado No matan a nadie nunca Básicamente Es un campo de matanza de pobres Es lo que es Ahora bien ¿Cuál es mi opinión al respecto de esto? He visto muchas veces En bastantes compañías Como de pronto Cuando tienen mucho presupuesto Se dedican a gastarlo Como si no hubiera mañana Como si no tuvieran en cuenta Que el dinero en algún momento Se puede acabar Y que tienen que estar ahorrando Y no precisamente Gastando por tener mucho dinero Y pienso que es muy probable Que les pasara esto No sé Que es lo que habrán hecho Probablemente habrán subcontratado A algún tipo de compañía Que les cobrase Un pastizal terrible Para hacer cualquier tontería Que las hay Hay muchas compañías Que son extremadamente Timadoras Y lo pongo entre comillas Porque lo que hacen Legalmente no es un timo Pero yo si que lo considero Un timo A nivel personal Porque básicamente Se dedican A venderte un servicio Que no cuesta eso Pero como saben Que eres una compañía Con muchísimo dinero Dicen Oye sabes que Te vamos a cobrar Un millón de dólares Por hacerte Un creador de personajes Que hace cualquiera Entre otras muchas cosas Así que creo que Muy probablemente Eso fue lo que les pasó Una mala gestión Del proyecto Además El juego era una mierda ¿Por qué negarlo? Tenía unas buenas intenciones De fondo Pero lo cierto Es que el juego Fue malo Se nota pobre De verlo De jugar Todo A la gente no le gustó Esperaban recuperar Algo de su inversión Me imagino Y vete a saber En qué gastaron 100 millones de dólares Moraleja de esta historia Da igual cuánto dinero tengas Da igual si eres Un desarrollador indie O si eres una mega empresa Increíble Si sabes gestionar Tus recursos bien Al final consigues triunfar Pero si no sabes Gestionarlos bien Al final terminas Arruinándote O perdiendo muchísimo dinero Así que seas quien seas Si estás empezando a hacer juegos O cualquier cosa así Por favor Ten muy en cuenta tu presupuesto Obviamente nunca vas a tener 100 millones de dólares En tu presupuesto Pero sea lo que sea Lo que tengas Ahorra mucho Intenta gastar Lo mínimo posible Y sobre todo No hipoteques tu casa Para hacer un juego Porque solo habrá salido bien A uno Pero a ti Probablemente no te saldrá bien Toma riesgos Sí Pero tómalos Con cabeza Si os gusta mi contenido Olvidos apoyarme en Patreon Tenemos ahí un grupo montado Solo suscriptores Si queréis cada más reviews En WhatTheGame Pues no olvidéis decirme En los comentarios Y me decís que más cosas Me gustaría que hiciera Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Un momento chicos Antes de que os vayáis Que ahora es un momento Quiero deciros que He sacado un minijuego nuevo Se llama Pambi Planet Está solo para Android De momento Pero si tiene éxito Lo pondremos en IOS también Y básicamente es un juego Que se basa en lanzar misiles Y llegar al centro del planeta Entonces tiene aquí todos los misiles Y escuchad Es mi voz la que suena de fondo Así desde atrás Tengo que hacer siempre Incluso los juegos En fin Que os recomiendo probarlo Es 100% gratis Alternativamente podéis Poner un euro si os gusta Pero es gratis jugarlo Totalmente gratis Mis planes en el futuro Es que si el juego va bien Y os gusta y todo eso Pues Mirad como mola Me encanta Da un gusto destruir las cosas Mi plan en el futuro Si el juego gusta Y triunfa Y da de sí Porque no sé cuánto dará Es hacer funciones multijugador Dentro del juego De manera que cada uno Tenga su planeta Y otros jugadores Vengan a destruirlo Es mi idea Pero se necesita Un poquito de dinero Para conseguirlo Así que si queréis Apoyar la idea No olvidéis descargarlo Tenéis en la primera línea De descripción Jugando enterito Si queréis Y no olvidéis recomendarlo A vuestros amigos Y como siempre Hasta mañana ¡Adiós!